hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde erika chile bienvenidos sean todos a este vídeo patrocinado por la gente de tenor chair que están regalando licencias de su programa de noche un data para estar recuperando tus datos allí en windows pero antes de hablarte de él te voy a mencionar de esta increíble oferta que están teniendo con todos sus programas un increíble descuento con toda esta salida de los iphone 12 y también de ios 14 no te puedes estar perdiendo estos programas que ellos han creado para los iphone para los ipad y para los ipod a varios de ellos yo ya les he hecho el revisado en este canal demostrando que son 100% real no fake y aparte que tengo un código de descuento en la descripción que te va a ayudar a que los precios estén bajando aún más y bueno este programa en particular funciona tanto con windows como con mac os pero en particular ahora nos vamos a estar concentrando en windows y dentro de lo que ellos nos indican es de que podemos estar recuperando aquellos archivos que hemos perdido debido a algún error humano aquí no le ha pasado que alguna vez ha formateado algún disco lo borró o simplemente vació la papelera de reciclaje y adiós documentos o simplemente hay un caso de corrupción o daño escaso de un virus podría realizar o algo que simplemente esté afectando al acceso del documento o algún error en el hardware esto puede ser que se haya dañado el disco o todo lo que es el procesador o algún sector allí en el hard drive que simplemente ya no permite abrirlos o algún suceso inesperado como algún golpe eléctrico o algún hecho de la naturaleza que haya afectado al computador y ya no puedes tener acceso a ellos lo puedes estar recuperando cualquiera de ellos fíjate nada más fotos música pdf archivos comprimidos archivos de sistemas vídeos correos documentos de office partidas de juegos y muchísimo más los puedes estar obteniendo de una manera muy simple como te voy a mostrar a continuación son simplemente tres pasos tal como yo te voy a mostrar a continuación y esto lo puedes realizar en el computador alguna unidad usb en alguna cámara digital las tarjetas sd algún reproductor de medios es realmente fabuloso así que comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a esta página web y vamos a presionar acá el botón naranja para estarlo descargando absolutamente gratuito y se nos van a descargar dos megas que es prácticamente el agente de instalación así que lo vamos a ejecutar y antes de instalar tienes que asegurarte que esté en tu idioma que se está instalando en la carpeta que tú deseas y si quieres participar del programa de mejora de la herramienta tiene que dejar esa casilla allí marcada luego vamos a presionar acá en instalar y de inmediato comienza a realizar este proceso que va a depender tanto de la conexión a internet que tú tengas de su velocidad y obviamente de la potencia de tu computador así que esperamos a que termine y una vez que lo haga nos va a aparecer esta ventana vamos a presionar allí en el botón de iniciar y automáticamente va a aparecer ahora lo que es una ventana en nuestro navegador indicándonos de que ya la instalación se realizó de manera exitosa entonces simplemente tenemos que estarla minimizando y va a aparecer el programa acá en nuestro escritorio y acá arriba en la parte superior podemos estar actualizando a la versión pro o estar añadiendo la serial que te mandan a tu correo electrónico una vez que lo compras así que basta con que simplemente estés pegando la que mandan a tu email y le presionas allí en el botón de registrarse y de inmediato empieza a ser este proceso automático y una vez que finalice también vamos a recibir esta ventana de confirmación y acá nos va a confirmar todo lo que es el mail de registro cuándo va a estar caducando lo que es esta licencia y dónde va a ser válido en este caso en un solo computador presionamos acá en aceptar y luego acá en la parte superior tengo todo lo que es el cambio de idioma de la herramienta mi cuenta con las datos que yo acabo de pagar el tutorial que es lo que yo te voy a mostrar a continuación el soporte 24 7 que ellos te brindan y estar mandando también tus experiencias a ellos para estar teniendo también el contacto y el feedback estar buscando alguna actualización de este programa que son gratuitas absolutamente y acá todo lo que es el sobre para que puedas estar viendo la versión en la cual está corriendo ahora mismo allí en tu dispositivo ya que de inmediato ya te muestra las unidades donde puede estar trabajando va a depender obviamente si que está particionado tu disco allí en tu computador o incluso puede estar buscando archivos perdidos en el escritorio en la carpeta de documentos en la carpeta de descargas o la papelera de reciclaje aunque la hayas vaciado este programa va a estar haciendo allí lo suyo este programa también es compatible con las unidades usb externas que pueden ser un pendrive o un disco duro o también las memorias sd simplemente las conectas en tu computador y también puedes estar explorando la información de ellas de hecho como puedes ver el pendrive que yo acabo de conectar al computador se encuentra absolutamente vacío y vamos a ver si es que este programa logra encontrar algo de lo que yo tenía en su interior así que simplemente presionamos luego acá en el botón de analizar y va a empezar a cargar todo lo que es esta barra de progreso y debemos armarnos de paciencia porque esto va a depender no solamente de la potencia de tu computador sino también de los gigas en los cuales tiene que estar revisando este programa eso quiere decir que mientras más grande sea la unidad más tiempo va a estar tomando así que nos armamos de paciencia y esperamos a que termine si hay algo que me gusta de esta barra de progreso que no solamente aparecen los números de los porcentajes sino que también los decimales eso te va mostrando de inmediato si es que el programa se quedó pegado o está avanzando realmente eso es un muy buen detalle que apreció en lo personal y si se dan cuenta el proceso ya terminó y es increíble porque me dice que se ha encontrado un archivo a lo mejor no parecerá mucho pero fíjate nada más el peso son cuatro gigas que puedo estar recuperando acá y si yo vengo acá a la papelera de reciclaje te das cuenta que no está el archivo efectivamente allí entonces para estarlo recuperando ahora simplemente voy a presionar acá en el botón de recuperar en la parte inferior y le voy a colocar acá en el escritorio le voy a dar allí en aceptar y va a empezar de inmediato a realizar todo lo que es la recuperación de este archivo obviamente va a tomar un poco más de tiempo porque no son unos cuantos megas los que está recuperando sino que son cuatro gigas y esto ya da una pauta de inmediato de que te puede estar recuperando cualquiera de los archivos que yo te mencionaba allí al inicio es realmente 100% real no fake y cuando finalice nos va a aparecer este mensaje donde simplemente tenemos que estar eligiendo si quiero abrir la carpeta o no bueno la curiosidad me mata le voy a dar allí en abrir y acá voy a tener todo lo que es el documento que acaba de recuperar en este caso es el instalador de un ios termina la extensión ips w como aparece acá yo tengo que estarla simplemente modificando para que ahora la reconozca como un instalador allí para estarlo ocupando en itunes de hecho acá la misma descripción ya me lo ha reconocido de esa manera es increíble es fabuloso como esto funciona en una unidad externa y bueno esto mismo puede estar sucediendo ahora mismo si presionamos acá en inicio y puedo estar haciéndolo en cualquier tipo de unidad de hecho vamos a volver a probar en este instante bueno vamos a salir de todo lo que es esta búsqueda vamos a presionar allí en aceptar y ahora lo vamos a estar realizando en la carpeta de descargas una que usualmente va guardando información y borrando también le voy a dar allí en analizar y esperamos ahora que el proceso también finalice en este caso particular me dice que esta carpeta se va a demorar tres horas con 50 minutos si tú estás muy apurado y sientes que ya encontró algo también puedes presionar acá en stop y estar deteniendo todo el escaneo y si empiezas a explorar y encuentras ese archivo que andaba buscando simplemente lo seleccionas presionas acá en el botón de recuperar de indican la ruta donde quieres estar guardando el archivo luego presionas allí en el botón de abrir y de inmediato puedes estar accediendo allí al documento que necesitabas en ese instante entonces puedes estar haciendo allí todo lo que necesites con él y si tú estás buscando solamente una foto en particular tú vas a presionar en este icono y de inmediato te va a mostrar donde solamente hay fotos para estar recuperando basta con que tú empieces allí a explorar bueno esto tiene que ver con itunes sabemos que ellos añaden muchísimas carpetas cuando uno está buscando allí alguna imagen en particular y allí las tenemos entonces si quieres estar buscando ahora algún vídeo presiona simplemente allí en vídeo y te va a mostrar de todos los resultados que encontró donde hay vídeo que tú puedes estar recuperando y acá los tenemos y tal como te mostraba recién tú puedes estarlo seleccionando incluso puedes cambiar la visual para que se vean como iconos más grandes o incluso estar obteniendo lo que es una vista previa del documento y esto lo puedes realizar obviamente antes de tener que estarlo recuperando eso te va a estar ahorrando tiempo luego simplemente lo mismo tienes que indicarle dónde quieres estarlo guardando y ya lo respaldaste de inmediato lo mismo si es que andas buscando audio es una forma de simplemente indicarle el contenido que tú necesitas y lo mismo puedes estar haciendo con algún documento o con algún email algún archivo de página web un archivo que esté comprimido en zip o entrar también con archivos en sufijo u otro en particular puedes también seleccionar allí al principio sé que lo deseas y estar viendo acá en toda esta carpeta el buscador simplemente por el nombre o por la extensión también lo puedes estar encontrando y también puedes cambiar la vista de árbol como la veíamos recién ahora a una vista de archivos un poco más tradicional como lo podemos ver acá naturalmente en windows y puedo estar explorando y encontrando los archivos que necesito allí de una manera muy sencilla es realmente increíble como puedes ver y funciona a la perfección y si es que quieres hacer esto mismo en tu dispositivo ios fíjate que también tienen un programa para recuperar esos archivos si no sabes cómo están los realizando te voy a dejar este vídeo en la descripción para que lo puedan lograr allí y recuperar ese contenido tan importante en tu iphone ipad o ipod y ahora te voy a hablar de todo lo que son los precios de este programa y cómo puedes estar ganando de manera gratuita una de sus licencias lo bueno de este programa es que funciona desde windows xp hacia arriba es decir en cualquier versión y los precios van a ir variando obviamente de la cantidad de tiempo en la cual tú quieras estarlo allí utilizando puedes realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito también asaltan pagos con todo lo que es paypal y tal como te he mencionado en otras oportunidades esta empresa te ofrece lo que es una garantía de reembolso es decir que lo puedes estar usando durante una semana y si dentro de ese plazo no estás conforme te van a devolver el dinero pero si te quieres quedar con el programa vas a tener actualizaciones gratuitas y una atención al cliente que es literal 24 7 no importa el día o la hora ellos te van a estar atendiendo y todo lo que es el momento del pago y tus archivos que se están procesando es absolutamente seguro y obviamente acá están todas las empresas que ya han trabajado con ellos y que certifican de lo que tú estás viendo es 100% real y para estar ganando una de las licencias tienes que estar atento al enlace que te voy a dejar en la descripción y sería todo esto por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau